Este es el poema número 20 y dice más o menos así Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Porque noches como esta no tuve entre mis brazos La noche está estrella y grita los curdos astros a lo lejos a lo lejos Y toda la noche gira en el cielo Y cantas, y cantas Yo no quise, yo no quise Y a veces de él me quiso De él me quiso ¿Dónde estaba tantas veces? Tanto en cielo infinito Infinito, infinito amor Ah 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 Los grandes son los frutos, puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no lo tengo y sentir que lo he perdido. Es tan corto la hora y es tan largo el olvido, oír la noche inmensa, más inmensa sin él, y el verso cae al alma como el pasco, como el pasco al rocío. La noche es estrellada y grita oscura en los astros a lo lejos, a lo lejos, viento de la noche tira en el cielo y canta, y canta. Yo lo quise, yo lo quise, y a veces leerme Cristo, leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo, leerme Cristo, leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo, leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo, leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo, leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo. Yo quise, y a veces leerme Cristo. Yo lo quise, y a veces leerme Cristo.